Música Como cada año la explanada del Santuario Nacional de Maipú fue testigo del tradicional esquinazo folclórico y brindis por las glorias de la patria el que luego dio paso al desfile cívico-militar en una actividad cargada de simbolismos Gracias a toda la comunidad que nos acompaña a los colegios, a las organizaciones de la sociedad civil al Consejo Municipal que hace posible también que lleva adelante esta tradición Nosotros como escuelas suboficiales es un gran honor porque además tiene un mérito especial estar o vivir en esta comuna que es una comuna histórica próxima a cumplir 200 años en el caso de la batalla de Maipú así que para nosotros tiene muchos motivos por el cual sentirnos tremendamente orgullosos En la cita desfilaron jóvenes dragoneantes de la escuela de suboficiales establecimientos educacionales de la comuna organizaciones comunitarias, sociales y deportivas de Maipú A ver, esto es súper significativo para la CODEDU porque en principio, por ejemplo, la banda que tú estás escuchando es de dos colegios, que es el San Luis y el San Sebastián y son niños hasta octavo básico entonces han, digamos, ensayado todo el año para esta actividad se les compró uniformes hoy día tenemos a todos los colegios desfilando son 26 colegios más los jardines infantiles en realidad la familia de la CODEDU que está acá está participando de este desfile, digamos así Me parece bien porque para que se mantengan las tradiciones y nuestros ancestros y a los niños hay que seguirle inculcando toda nuestra cultura Nosotros podemos ver como nuestro colegio está acá y vemos como seguimos adelante Que se mantenga la tradición y que siga surgiendo Un año más para recordar nuestras tradiciones y que hace que el cumpleaños de Chile cobre más sentido con este sencillo pero emotivo homenaje que rescata las tradiciones de antaño y que encanta a grandes y a chicos